¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre España y Turquía. Menudo partidazo de la Roja, hermanos. Menudo partidazo de la selección de Tutiu del Bosque, Krasti y Potato. Criticábamos a los 23 que llevaron y yo, sinceramente, estoy rememorando sensaciones de la Euro 2012. ¿Qué queréis que os diga? Estoy viendo, después del partido contra la República Checa, de ese partido trabado, donde se cerraron, donde tuvimos que abrir la lata a última hora con el gol de Piqué y demás, vi un partido hoy de, oye, estamos tranquilos, estamos jugando bien, vamos a tocar, pim, pam, pum, gol de Morata, pim, pam, pum, gol de Nolito, pim, pam, pum, gol de Morata, pim, pam, pum, Iniesta con el rabo fuera. Lo de Iniesta, chicos, es que no sé ni cómo catalogarlo. Mira, un ejemplo rápido. Si la escuela de magia y hechicería de Hogwarts, de Harry Potter, donde estudiaba Harry Potter y demás, existiera, es que Iniesta tenía que ser decano allí. O sea, tenía que ser el putu amu de esa escuela. Porque allí un mago, o sea, lo que hace Iniesta allí impresionante. Toca, mueve, recupera, no para de correr. Luego, es que parece que no corre, pero en cambio saca 4 metros a los defensas. O sea, es que hay una cosa que dices tú, pero si va, si va caminando, si va caminando, zas, Iniesta hasta allá. Y ya lo que hay, te lo juega un corto, te tira un mago, el sombrero que tira hoy a un pavo, es que hay un sombrero, de decir, tira el sombrero y ves como mira para el pavo, mira para arriba, mira para la derecha, mira para el pavo, el balón sigue bajando, mira para el pavo y sigue mirando para el pavo y hace el poca, pum, y dale a un pavo sin mirar el balón. Es que yo estoy flipando con Iniesta, sinceramente. Iniesta, sweet de mi vida, madre mía, no te agotes nunca. Increíble. Bueno, a ver, evidentemente vi al equipo muy bien, a todo el equipo. Nolito genial, Morata muy bien, trabajando muchísimo. Morata en el minuto 70 y pico, 80, una jugada que sube Juanfran. Y coge Morata y hace la cobertura lateral derecho. El delantero centro, cobertura de lateral derecho. Eso, yeah, involucración 100%, sentimiento, estar con el equipo, querer ayudar al compañero. Se ve, se ve, es que se ve, porque acaba el partido, yeah, abrazos entre todos, saludos. Anímese los del Madrid al Barça, los del Barça al Madrid, los del Atleti a los del Madrid, los del Madrid a los del Atleti. Mola que flipáis, tíos, mola que flipáis. Con este equipo, jugando así, os apuesto ahora mismo la mano a que, o sea, ganamos la Eurocopa, fijo. Manteniendo el nivel, y salvo que llegue un arbitraje, tipo el de Corea del 2002, allí, 2002 fue, creo que fue en 2002, allí, con aquel Robu Catedral. No, pero, si seguimos en este nivel, jugando así, vamos, ganamos seguro. Hay que recordar, República Checa, primer partido de corte. Bueno, a lo mejor ahora ya con la tranquilidad, con el saber de que ganamos el primero, que ganando este día te clasifiques matemáticamente. Así se vio, tranquilidad, ping, ping, no nos tiraron a puerta. Tuvimos ocasiones rápido, marcamos rápido, tres golinos, tranquilidad, movemos, posesiones larguísimas. Entonces, moviendo el equipo, debutaron tres jugadores hoy, Bruno, Coque y Azpilicueta. Si acaso, el único que no me acaba de convencer demasiado es Fabregas, ¿vale? Yo tengo que decir que a mí Fabregas no me acaba de, digamos, aportar algo como pueda aportar Iniesta, Silva, Nolito, Morata. Quiero decir, no veo que me meta ahí algo de diferente, ¿no? Pero, de momento está cumpliendo, está ganando, así que, bueno, pues, Krasti decide, Potato, Banda, y que sea lo que Dios quiera. Si seguimos así, yo por mí que juego todos los partidos. De Gea, no sabemos cómo paró este partido, porque no hizo nada, no llegaron. Piqué genial, Piqué hizo un partidazo, Juanfran y Alba allí exagerado. A ver Alba cómo está, porque decían que tenía unas molestias ahí un poquitín que se estaba tocando la parte de atrás de la pierna. Así que vamos a ver si no hay nada. Evidentemente, ahora contra Croacia nos jugamos el que dar primeros de grupo, pero con la tranquilidad de que ya estamos clasificados. Con lo cual, yo creo que habrá rotaciones, creo que del Bosque moverá un poquitín. A lo mejor, pues eso, mueve, yo qué sé, 4, 5 o 6 jugadores, o a lo mejor juega a Duritz en punta. Yo qué sé, a lo mejor quita a Silva, mete a Lucas Vázquez, mete a Coque o a Thiago por Fábregas, Busquets por Bruno, yo qué sé, pues a lo mejor a algún central, Jordi Alba por Azpilicueta, tal vez juegue Bellerín por Juanfranc. Cambios naturales, cambios sin inventar nada nuevo, sin cambiar el esquema, pero que, a su vez, pues den descanso de cara a la fase final, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, chicos. Yo quiero en comentarios qué opináis, quiero en comentarios que me digáis cómo veis a la selección, porque yo hoy, sinceramente, estoy súper contento con el rendimiento de la Roja, increíble, muy bien y mucha confianza esos dos golinos para Morata, que ya lo intentó pronto, tirando, adelantándose, incluso una que se adelanta, que luego rebota al defensa y va a la madera. Muy trabajador Morata, me está gustando muchísimo, creo que hay un delantero que nos va a venir muy bien, que se merece el número, eh, el número está aquí abajo, mira, eh, el número que os deja ahí, que os deja ahí tu tío el Guaje Villa, y un nivel muy alto el que dejó Raúl, y un nivel muy alto el que dejó Villa, y Morata, pues, hereda un dorsal con mucho peso, pero cada vez y un dorsal muy, muy guapo. Así que, bueno, chicos, yo no sé qué más deciros, por mi parte creo que nada más, un blog que, bueno, pues ya sabéis, blog pospartido. Genial, nos vemos contra Croacia el martes, recordad que en principio, o a priori, Modric no va a estar disponible, decían que estaba bastante chungo hoy. Ya veis hoy a Croacia, que tenía el partido con un 0-2, y, pues, a última hora, en el 94 de penalti le empataron. Vamos a ver cómo queda el grupo al final, hay que quedar primeros para evitar cabezas de serie, digamos, para evitar, pues, a lo mejor, yo que sé, Francia, Alemania, o selecciones que queden primeras y tal. Y, bueno, chicos, pues, no sé, yo, como siempre, en comentarios os leo, quiero vuestras opiniones, quiero vuestras valoraciones, y vamos con la selección a tope. Un abrazo a todos, que tengáis buen fin de... Chao. ¡No! ¡Baje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Baje! Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado